El 30 de junio, los más de 4.000 afiliados del Frente Único de Trabajadores del Volante saldrán a las urnas para elegir a la nueva directiva de esta agrupación en un hecho histórico, que tras 50 años se logró una elección de voto secreto con el apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, luego de que el pasado domingo estallara la violencia durante su asamblea, manifestó uno de los candidatos, Jorge Zapata López. Están dejando un legado muy importante para la organización. Debemos ver que nuestra organización tiene 50 años que no hay elecciones, 50 años que no hay una votación y menos en voto secreto. Es igual fundamental la presencia de un organismo autónomo, ajeno a la organización, para que nos asesore y nos dé acompañamiento en este proceso de elección. Señaló que la elección se realizará de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para ellos instalarán dos casillas, una en Mérida y la otra en el interior del Estado, en sedes aún por definir. Esto nos va a permitir a todos los socios, tanto locales como foráneos, poder emitir nuestro voto, un voto libre y secreto. Quedan algunos pendientes allá por definir con el YEPAC cómo son los lugares donde va a ser la votación. Yo exhorto de verdad a todos mis compañeros a participar en esa jornada electoral. Exhorto que lo hagamos de manera cívica, responsable y a ambos grupos. La verdad es que esto es una fiesta para organización, creo que tenemos los elementos para hacer una verdadera fiesta cívica. En conferencia de prensa, lamento que el actual dirigente de la agrupación Héctor Fernández Zapata acusa a sus simpatizantes de ser los autores de los hechos violentos en su asamblea del 23 de junio, ya que ellos fueron los que pidieron que el cambio de directiva sea por voto secreto. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Merli Gómez, Notivisión.